Mientras trazo las líneas del emblemático logo de los Chicago Bulls, déjenme transportarlos a través del tiempo hacia la fascinante historia de este equipo que ha dejado una marca imborrable en la NBA. Los Bulls nacieron en 1966 como un equipo de expansión, pero su historia real comenzó a brillar en la década de 1990. Un joven y talentoso jugador llamado Michael Jordan entró en escena en 1984, un evento que cambió el curso de la franquicia y del baloncesto mismo. Jordan no solo jugó con habilidad, sino con pasión y determinación, llevando a los Bulls a nuevas alturas. El camino hacia la grandeza no fue fácil. Enfrentaron derrotas dolorosas, especialmente contra los Pistones en los playoffs. Sin embargo, la adición del entrenador Phil Jackson y jugadores como Scottie Pepin y Horace Grant transformaron el equipo en una fuerza imparable. En 1991, los Bulls lograron su primer campeonato de la NBA, marcando el inicio de una era dorada. De 1991 a 1998, los Bulls dominaron la liga, ganando seis campeonatos bajo la guía de Jordan y Jackson. El icónico número 23 se convirtió en una figura global, inspirando a fanáticos en todo el mundo.